La continuidad del tema que iniciamos ayer, sobre la posibilidad de empezar a pensar si está bien el sistema de comunicación que tiene el campo nacional y popular, empezar a desarrollar un pensamiento crítico sobre los medios de comunicación, incluidas las redes. Pero hoy, ayer hablábamos de lo que se plantea la derecha, que cada vez que hace un canal de televisión como el de La Nación Más, desarrolla una política, se lleva a todos los periodistas de derecha, y hoy esos periodistas de derecha están desparramados en casi todos los medios de comunicación, incluidos algunos del campo nacional y popular. Resumíamos esto tomando una nota de Clarín, diciendo que uno de los más escuchados es Viale, Jonathan Viale, Luis Majul, Pañi en La Nación, y el gasto silvestre en C5N. A quien yo no le doy ninguna posibilidad de que el gato silvestre sea un hombre progresista, peronista, o que tenga algo que ver. Que ha sabido asumir eso, como asumió su etapa dentro de Canal 13, donde jugó muy fuerte. No quiero recordar solo esa época, sino esta misma época que él tiene, y desmitificar esto de que se crea que un periodista, como el gato silvestre, puede bajar línea política. Ese desvío que comenzó ya en algunos programas en la época del kirchnerismo, como era 678, a quien muchos seguramente les gustará, pero había constituido a muchos de los personajes de 678 casi en conductores políticos, no en conductores de televisión. Y esa distorsión hace que hoy, como decía ayer, se plantee que el periodista es quien baja la línea política. Después lo voy a desarrollar mucho más, pero yo creo que en ninguno de esos medios hay libertad de expresión. Cada uno de los medios que estamos, C5N, La Nación Más, por supuesto, TN, IP, todos, Canal 9, tienen una línea, sean de izquierda o de derecha, sean peronistas o antiperonistas, tienen una línea y es muy difícil de desarrollar. Yo agradezco estar en esta radio y poder decir todo lo que se me ocurre, porque es una radio con posibilidades de tener muchos espacios para que muchos sectores que no tienen cabida en otros medios lo tengan. Pero vamos al punto de lo que quería plantear hoy, como alguien que ya ha ido perdiendo prestigio como periodista, se había constituido casi en el vocero de la comunicación del kirchnerismo, del cristinismo, del frente de todos, con un programa que realmente es lamentable, es deplorable siempre, porque no se entiende nada, porque se habla de cualquier tema, con lo cual se justifica que yo le aplique a ellos también el tema de liberal. Aunque hay compañeras y compañeros de ese programa que como profesionales son buenos, metidos ahí adentro terminan constituyendo un aquelarre que no le sirve a nadie para la discusión política. No servía en la campaña electoral, Cristina eligió duro de domar para dar la única, el 19 de mayo del 2023, pocos días antes de que nos presentara su renuncia en la plaza de mayo, el 25 de mayo, y que dejara a Masa como candidato. Este, utilizó y eligió eso porque aparecía como la referencia de la comunicación kirchnerista. Digo, ese era un error en aquel momento y sigue siendo un error hoy, creo que ha ido perdiendo peso, el mejor momento de este hombre, Pablo Dugan, fue en ese día que Cristina lo elige, porque bueno, todo el mundo tenía que ver eso y lo vio después con cortes que se difundieron por distintas vías en las redes sociales. Y no es que me quiera agarrar con Pablo Dugan, que ha tenido en algún momento un desarrollo como periodista interesante, pero desde que dirige este programa y conduce este programa, ha trasladado todas las miserabilidades de la comunicación a un programa que debe, que estando en el horario que está, podría servir para el debate político, para el debate ideal. Eso no lo vamos a encontrar en ningún medio. Todos tienen una orientación y difícil que si hay un cruce entre dos personas que piensan distinto, a veces sea respetuoso y alguien pueda entender o sacar algo productivo de eso. Bueno, Duro de Domar y Pablo Dugan expresan eso. Pablo Dugan, además, es un hombre de los medios que a veces el kirchnerismo toma esto, es un tipo famoso en los medios, trabajemos por ahí y desarrollemos esto, aunque la línea la maneja C5N, y entonces ahí tenemos a un Dugan que se pelea con el Cunagüero, con Janina La Torre, con Rodrigo Lucic, Babi Echecopar, López Murphy, el padre de Emilei, cualquiera. Y eso es elegido por algunos como el medio de comunicación kirchnerista, como el programa de un medio de comunicación C5N kirchnerista. Yo me pregunto, así como se le pide que haga autocrítica a Cristina y a todos los políticos del Frente de Todos, incluido Massa, Máximo, a todos, ¿por qué no pedirle a los periodistas como Dugan, o como muchos de los que trabajan en C5N que hagan una autocrítica, pensando cuánto contribuyeron ellos para que se diera el triunfo de Emilei? ¿Cómo? Si siempre hablaron mal y criticaron a Emilei. Sí, pero muchas veces, hablando mal de Emilei, se lo promociona. Porque si el que habla mal de Emilei no está bien visto, ha perdido credibilidad, como sucede con Dugan, es muy factible que esa forma de hacer periodismo, entre comillas, para mí no es periodismo, pero de hacer televisión, termine llevando a la gente para otro lado. Porque esa burla constante hacia Emilei, esa fanfarronería con que se tratan temas políticos, tratar temas políticos haciendo foco en los perros o en la hermana de Emilei, o en el padre de Emilei, eso no es política de comunicación que la política debería sostener. Y digo, hay que hacerse una autocrítica, deberán hacerse una autocrítica y también cambiar. No se puede seguir haciendo esos programas si queremos salir de este brete de que la gente, según lo que todos analizan, termina votando mal. ¿Y cómo votó así? Votó así también porque existen programas como Duro de Domar, y periodistas como Pablo Dugan, que se divierten discutiendo o tirando cosas que nada tienen que ver con la profundización de la política. Y no estoy diciendo que sea aburrido, pero sí que sea serio. Así pasa nuestra editorial, nuestra columna de salir por arriba de este 7 de mayo del 2024 dedicado a todos los que amamos a Evita. ¡Gracias!